Miren, miren, miren Miren, miren, miren Los cuadros, miren ¿Espero que esperaban tener millones? Miren, y este tipo tiene dos buzos puestos Miren cómo fue el arma allá Y ese tipo, yo dije, cuando yo lo dije, ese man tiene que ser un ladrón, un ñanga Porque ese es el típico que tiene un buzo Tiene un buzo, y el tipo es Tiazcar Y el buzo amarillo por el te amo tiene un buzo todo Sí, me dice, ya se lo ha puesto y yo me dice, ya Viste que eso fue Uy, pero mira, el tipo ha alcanzado, yo no pensé que había alcanzado El silencio, ¿qué necesito? Banco, Caja Social, Banco Más Amigos Buenos días, habla Cindy Polanco Sí, señora